1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 14. En inglés, Olivares. ¿De al? ¿Qué? No, 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 no. Es para poner el rator. Hace la diferencia, pues es una forma de ser la voz de los animales y decir ya no más maltrato al animal.